Buongiorno, buenos días, hoy nuevamente desde Marroco, Marruecos, bueno, vamos a iniciar hoy en el nuevo entrenamiento, les consiglio de cercar una banda elástica como cuesta que puede ser útil en cualquier lugar donde andamos, aunque en estas condiciones, con la sabbia, con la arena, hoy vamos a hacer tres ejercicios de glúteo, también gamba, uno de bicipite y uno de espalas consiglio, primero de hacer este entrenamiento, hacer un poco de calentamiento, lo he hecho que dura de 5 a 7 minutos después de esto podemos hacer este entrenamiento y consiglio de abinarle al final un poco de abdomen y por último el stretch, vamos a iniciar nuestro primer ejercicio con la banda elástica, vamos a hacer el stack, vamos a abrir los pies a la a la estesa medida de la espalda, vamos a trabajar, vamos a elaborar 40 segundos de laboro con 20 segundos de recupero, voy a meter mi programa que nos da la señal 4, 3, 2, 1, 0 guarda las posiciones, guarda las posiciones, siempre directo echendo, es algo esquina siempre directa, guarda 4, 3, 2, 1, 0 con la banda elástica, la yungo piu resistencia 4, 3, 2, 1, 0 lentamente, lentamente 4, 2, 1, 0 ok, perfecto, perfecto ok, perfecto, perfecto habíamos un una pausa de 20 segundos, 20 segundos hoy en la savia, en la savia no sé si son los problemas de de on y giorno, de allenarnos en el divano, en el salotto al parco obunque ok, nuestro próximo vamos a hacer siempre squat o sentadilla, guarda prendo la banda elástica salgo 1 lentamente 3 que el ginoquio no supere la punta del pie yo que este allenamento de hoy lo repito 2 voltes tu a casa lo puedes hacer 3 voltes lo consiglio de hacerlo 3 voltes a semana perfecto nuestro segundo ejercicio squat o squat o sentadilla tu riposa, tu riposa nuestro próximo guarda prendo la banda la meto en un piede tiro hago resistencia y hago esto guarda 1 lentamente 2 3 4 un po del de fianque si lento 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 esquina siempre directa venga venga un poco de agua Las hidrataciones, que no manquen las hidrataciones Cambio de piel Ok, así va Lento, lento, lento Si no hay equilibrio, lo podete hacer Aunque en una sedia, te pegas Hasta con una sedia o al muro Lento, lento, lento Lento, lento, lento Sentelo, sentelo, sentelo Ok, perfecto Habíamos ya hecho los 3D de la gamba, la parte superior Adesso, tú reposa Nuestro próximo ejercicio será un poco de bicipiti Bicipiti Levantarlo un poco fuerte Fuerte Siempre a tierra Prendemos elástico, podemos piegar y va Se va un poco de bicipiti, lento Si tú lo prendes más yo Más resistencia Pesto avanti, pesto avanti Esquina siempre directa Prático, práctico con esta banda elástica Si son otros colores, que son más resistentes Puesta, puesta rosa es intermedia Si prendete la negra, es ancora più resistente Ok, perfecto Perfecto, perfecto Nuestro próximo ejercicio será de spade Vamos a fare con este movimiento El bolo Lentamente Presiono Esquina siempre directa Y se va, va Lento, lento, lento Mando en la cintura Salgo Questa posición Siendo lentamente Me concentro Guardo la posición Paralelo No, 60, no, 60 Lentamente Lentamente Me quedo 1, 2, en 3 Perfecto Tu riposa Yo cambio de piedra Y para cambiar de spade Marroco, Marrueco El desierto Va, el de dentro de mí En cualquiera si parte Y si vas arriba Así va Lento 1 2, 3, 4 Lento, 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 lento 5, 6 Y son 40 segundos De labor Si va Ok, me quedo 1, 2, en 3 Perfecto Vamos a continuar Nuestra segunda serie Que es el stack Con el que habíamos Comenzado Esto como he dicho Prima Lo faccio 2 Voltes Tu a casa Lo facis 3 Voltes Es prácticamente De nuevo La posición La posición Crucio Più sotto Più resistente Salgo Salgo Lentamente Salgo 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 Peto avanti Lento, lento, lento Lento, lento, lento Siente la parte posterior Que elabora Séntela, séntela Cuando siete en vacancia Por tanto Cueste Cuesta banda Cuesta banda Monto práctica Son tantos ejercicios Que se pueden hacer Con cuesta banda Tanti, tanti, tanti Hoy es solamente Fachá Hemos fatto Tres ejercicios De la parte superior Uno de bicipiti Y uno de spada Adesso Escuote, escuote Spada La sentadilla La sentadilla Cogó Dava Sentadilla Ok Si va Uno Dos Tre Que el ginocchio No supera La punta del pie Quatro Si Cinco Seis Seis Siete Ocho Nueve Diez Cuento Uno Due En tres La prima No les va a tocar Así Pero va Vene Todo cambia Cambia Me reposo Me reposo Después continuamos De nuevo Con fianchi Va Presiona De più Più sotto lo prenda Più presione Va Si va Lento Va Lento Va Lento 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 Si, séntelo, séntelo, séntelo Ok, saludo Tutte la gente que me guarda Italia, Colombia México, Estados Unidos Todo el mundo Todo el mundo es activo con Fizzy Mast Ok, vamos a cambiar de gafo Char, char, mi raccomando Ho un allenamento per te, forte, forte Va Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Undici Dodici Tredici Quattordici E quindici Un colega de lavoro Que se llama Char Que lo hay que ponerlo Ativo Lo hay que ponerlo Ativo Forte Per te che un allenamento Char Mira comando Mira comando No podete dimenticar la próxima puntata Ok Vamos a hacer un po' de Bicipiti 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 Va, se va Uno Due Due Tre Quattro Cinque Seis Seis Giù 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 Sette Otto Nove Lentamente Contraigo Contraigo Seis Sempre Direito Posizione Direito Postura Importante Importante La postura Anche La respirazione Salve Si va Lento Mando La cintura Posizione Facciamo Il volo Il volo Apertura Si 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 Forza Si va Sosten Mantengo Uno Due En tres Fuerza 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 Se siente Se siente Se siente Se siente Se siente Ok Tu riposa Ponte Te veré un po' de Agua Concillo Prima de pare Cualquier se activita Hay que malla No pare ejercicio con la pancha Guotta Con la barriga vacía No No hay que iniciar Inicia va Lento Si Lento 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 Si Esta banda La podete trobar En un negocio esportivo Gosta poco Dejan que un po' útil Uno Due Tres Lento Lento De todo La salud Que el cuore Funcioni De cuore Pablo Lento 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 Lento